y muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo nada más y nada menos vale gente que lo que viene siendo pues la información vale sobre lo que serían los eventos de manera anticipada que van a estar llegando en la agenda del día de mañana si es mañana muy probablemente vamos a tener una nueva agenda semanal con todos estos eventos que ahora nada está trayendo que de una les digo que la verdad es que están bastante geniales muy buenos y muy chidos y muy interesante a continuación para que ustedes estén preparando de manera anticipada para ver todos estos eventos que ahora nada está trayendo pero bueno gente antes que nada les agradecería si por favor se pueden suscribir y activar la campanita para que youtube les avise cada que suba un nuevo vídeo y ustedes estén informados al respecto de todas estas novedades de free fire espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y bueno gente en efecto a continuación les voy a estar comentando todo esto que se ha estado filtrando que arena estará trayendo próximamente en el juego vale gente sobre todo ha relacionado a lo que tendrá siendo pues sí básicamente esto de lo que tendrá siendo pues la posible agenda semanal que la verdad pues tiene muy buena pinta ya les voy a estar comentando pero bueno gente antes les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden estar observando este canal en donde voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en twitch así es gente a directos todos los días en twitch para que me vayan a seguir y me vayan a apoyar en este canal secundario como en el canal de twitch que se los voy a dejar ambos en la descripción vale gente entonces bueno ahora sí vamos a ir con lo que tendrá siendo pues esta posible agenda semanal vale entonces en la parte de por acá podemos ver lo que tendrá siendo pues la posible agenda semanal aquí le pone saliendo más o menos por encima que se bastante interesante viendo la por encima de hecho se ve muy interesante pero vamos a analizar la día por día o en todo por en todo que se van a estar llegando comenzando con el día mierda digo perdón el día miércoles aquí lo pueden ser viendo que obviamente vamos a tener lo que tendrá siendo pues la incubadora gratis que bueno va a estar llegando desde el 15 de julio vale decir desde el día lunes sin embargo yo lo quise incluir aquí en lo que tendrá siendo pues esta posible agenda para que ustedes más o menos tengan en cuenta de que para esta próxima semana vamos a tener disponible esta incubadora gratis que como saben es la incubadora de enigma de color ya se ha hecho 100% oficial se ha hecho 100% confirmada que vamos a poderla estar obteniendo de manera completamente gratuita y seguramente por eventos de intercambio de tokens hacer misiones y cosas por el estilo de esta forma bastante sencilla y fácil vamos a poder estar obteniendo lo que tendrá siendo pues esta incubadora de enigma de color camino personal me parece que es una incubadora que está bastante buena lo que tendrá siendo por las skins me parece que están bastante chimbas lo que tendrá siendo los diseños y toda esta vaina pues me parece que está bastante buena sobre todo teniendo en cuenta de que pues es una incubadora que va a ser completamente gratis y garena pues la va a estar regalando para todos los jugadores sin necesidad de gastar ni un solo diamante entonces la verdad me parece que va a estar bastante bueno me parece que va a estar bastante chimba y pues la vamos a poder estar reclamando como les repito completamente gratis vale gente díganme en los comentarios cuál de todas estas van a reclamar las estaré leyendo vale gente continuamos el día jueves se dice que podría estar regresando eso obviamente no es confirmado sino que solamente es un rumor de que podría estar regresando lo que tendrá siendo entonces el criminal rojo o alguno de los criminales que arena estaba trayendo vale gente como lo que tendrá siendo pues el criminal león o lo que tendrá siendo pues el criminal espectro mucho que son criminales que arena pues ha reciclado sobre que son una especie de reciclaje criminal como tal como tal o sea si un nuevo criminal que se dice que puedes estar regresando para lo que tendrá siendo pues este aniversario y ya cómo saben arena pues en el 2022 con lo que viene siendo el aniversario les estuve trayendo como les decía el criminal neón y lo que viene siendo el resto de los criminales, se dice que para este año podrían estar regresando tanto el criminal rojo como lo que viene siendo los demás criminales en el juego así como en el 2022 que fue básicamente el quinto aniversario por ahora como les repito es solamente un rumor, no se ha confirmado nada al respecto, son solamente suposiciones de que podrían estar llegando pero pues nada, yo de todas las formas se lo muestro porque es la información que hay de momento y pues obviamente toda la información que haya se las tengo que enseñar, pero bueno en caso de que llegue si es que llegue a salir, estaré llegando en torre criminal, así como en 2022 y como Garena siempre ha traído últimamente los criminales, vale gente continuamos mi gente, creo que tendré siendo pues el día viernes la posible llegada de lo que tendré siendo pues esta skin de aquí que hacen parte de la marca Dencho, vale gente si nos vamos aquí al sistema tren y nos metemos a lo que tendré siendo pues la marca Dencho, podemos observar perfectamente las dos skins que les acabo de enseñar, que sería paquete caza en llamas y paquete caza del fuego ambas skins se han dicho que podrían estar regresando, vale gente, para lo que tendré siendo pues la próxima semana, sobre todo teniendo en cuenta de que en estos días, vale gente regresó o estuvo regresando lo que tendré siendo pues este Jin Yan rojo conjunto seo flamígero y lo que tendré siendo pues el regreso como tal de la encobra de Jin Yan, vale una encobra que va a estar bastante genial está bastante buena y que obviamente tanto por lo que tendré siendo pues la marca como lo que tendré siendo pues este diseño y toda esta vaina están relacionados directamente a las skins que puedo ver en la parte de por acá y que se han dicho que podría estar regresando en ruleta de tokens para esta próxima semana, vale ya miren ustedes que opinan y que piensan sobre las skins a mi me parece que están bastante buenas pero ya veremos que se acabe a filtrar, vale gente pondríamos el día sábado como pueden darse cuenta tenemos lo que tendré siendo pues la llegada de una ruleta de tokens creo que sería nada más y nada menos que puma angelical, ya se ha confirmado que para la próxima semana vamos a tener lo que tendré siendo pues los puma angelicales vale gente 100% confirmados ahora si ya vamos a tenerlos y lo más seguro es que lleguen en el evento de ruleta de tokens ¿por qué? porque Garena la mayoría de eventos chimbas últimamente las trae en torre de tokens obviamente esta vez no va a ser para nada la excepción y vamos a tener lo que tendré siendo pues estos puma angelicales en lo que tendré siendo pues estos próximos días ya Garena lo confirmó en la parte de por acá en lo que tendré siendo pues su página de Instagram aquí como pueden darse cuenta que la verdad pues está bastante genial y muy muy épico y ya veremos lo que tendré siendo pues estos próximos días lo que se acaba de filtrar, vale entonces aquí tenemos el anuncio como tal de lo que tendré siendo pues la skin aquí la pueden estar viendo y pues nada, esto va a estar llegando la próxima semana continuamos lo que tendré siendo pues el día lunes se dice que podría estar llegando como tal lo que tendré siendo pues el evento de fiesta angelical que eso también está directamente relacionado o lo que tendré siendo pues los puma angelicales que van a estar llegando entonces como pueden darse cuenta todo es una conexión entonces se dice que estará llegando este evento de fiesta angelical que Garena siempre suele traer para estas fechas el año pasado estuvo llegando este año se espera que también llegue y vamos a tener muy probablemente lo que tendré siendo pues el regreso de lo que sería o los angelicales azules o los blancos o los dorados ya veremos cuáles angelicales van a estar regresando la verdad me parecen todos muy buenos y ya veremos, ya veremos y ya por último lo que tendré siendo pues el día martes como tal o la próxima semana como tal vamos a tener lo que tendré siendo pues posiblemente la llegada del cubo mágico gratis en lo que tendré siendo pues es pues 7 eventos sorpresas ya que Garena de momento no lo ha anunciado pero se espera que Garena traiga el cubo mágico gratis en todos los aniversarios trae el cubo mágico gratis este no puede ser la excepción y pues bueno se espera como les decía lo que tendré siendo pues la llegada de este cubo mágico completamente gratis que la verdad pues tiene muy buena pinta se ve bastante interesante se ve bastante bueno y obviamente no solo estará llegando el cubo mágico gratis sino que también tendríamos evidentemente la actualización de la tienda del cubo mágico muy probablemente con la llegada del azul ártico y la skin de joker que la verdad pues se ve bastante bastante buena ya miraron ustedes que opinan que piensan en lo que tendré siendo por regiones azéticas ya estuvo llegando un buen tiempo y en varias ocasiones lo que tendré siendo pues el cubo mágico gratis con la actualización de la tienda del cubo mágico cosa que la verdad pues tiene muy muy buena pinta y vamos a tener todo esto próximamente en lo que tendré siendo pues el juego vale gente de momento eso sería toda la información que tenemos por ahora de los posibles eventos digamos si ustedes que opinan y que piensen al respecto de esto que ya he estado filtrando y nos vemos en un próximo video vale mi gente hasta la próxima chau chau mención y aparición honorifica para La Chama Arix CFX Jair Alcalá Mods y Peruano FF1M muchas gracias por hacerse miembros y bueno gente ese fue el video espero que les haya gustado ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse y activar la campanita recuerden que tengo un canal secundario que se los dejo en la descripción así como mi canal de Twitch donde hago directos todos los días para que vengan a apoyar igualmente les dejo el link de Twitch y de los directos en lo que estoy haciendo por la descripción y pues nada también pueden seguirme en Instagram en Facebook y en TikTok que también se los dejo en la descripción para que vayan a seguir y pues nada espero les haya gustado este video y si les gustó pues nos vemos en un próximo video suscríbanse denle like y nos vemos chao